Saludos para todos nuestros seguidores de esta plataforma informativa Las Calientes del Sur, el espacio que le mantiene informado de todo el acontecer noticioso del país y el mundo. Suscríbase a este canal, active la campanita de las notificaciones de like, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Recuerde que estamos rifando dos computadoras LAPTO de última generación y usted podría ser uno de nuestros ganadores. Señores, hoy es lunes, lunes 12 del mes de junio del año 2023. Damos gracias a Dios que nos permite estar aquí nuevamente con todos ustedes para compartir este y todos los contenidos que como de costumbre traemos para mantenerles a ustedes informados de todo lo que acontece en el país y en el mundo. Señores, un caso triste, un caso penoso, un caso lamentable, lo de un señor que lo apresaron porque supuestamente andaba en una camioneta robada. Una camioneta que supuestamente se la robaron en el año 1997. Tenemos 97, señores. Esto es increíble. Este hombre está indignado. Este hombre se siente mal por lo que se ha hecho con él. Una situación, señores, que preocupa, que preocupa y debe preocuparnos a todos esta situación. Escuchemos lo que dice el señor Pascual. Préstele atención a estas declaraciones que emite el señor Pascual, que compró una camioneta en el 2009 con todos sus documentos, todos sus documentos. Tiene la camioneta que compró en el 2009 y ahora en el 2023, el pasado viernes, lo apresan en la camioneta que supuestamente la camioneta fue robada en el año 1997. Escuchemos lo que dice el señor Pascual. Pascual, mirando la cámara, cuéntenos cuál es la situación por la que usted está atravesando. Mira, yo estoy atravesando una situación aquí en San Juan de la Maguana con una camioneta Jailu Blanca, modelo 87, que adquirí de buena fe mediante acto de firma privada, venta de firma privada, al señor Luis Fernando de la Rosa del Rosario, que el Luis Fernando de la Rosa del Rosario le compra al señor Ángel Zavala Piña y Luis del Rosario me vende a mí. Entonces, en el día de ayer, a las 11 y algo de la mañana, en mi propia edad, según el decrim, mediante la placa Z50-5148 figura como robada, pero me mantuvieron desde ayer viernes hasta hoy a las 12 del día preso. Fui retratado en la policía en el decrim y fichado como que me robé la camioneta, pero yo no robé camioneta. Yo compré la camioneta, muéralo aquí, míralo ahí. Yo compré esa camioneta que me la vende Luis Fernando de la Rosa y Luis Fernando de la Rosa le compra a Ángel Zavala Piña y la matrícula de la camioneta, mírala aquí, mírala la matrícula de la camioneta, mírala ahí, que está a nombre de obras industriales aquí en República Dominicana. Esa fue la compañía que construyó el canal en Juan Herrera. Entonces, hoy publican que la camioneta fue robada en Santiago en 1987. En el 97, perdón. En 1997, el señor no pone su cédula. Manuel Antonio Mata. Y hoy publican que la camioneta fue robada en la John F. Kennedy en Santo Domingo. Pero tampoco publican a quién le encontraron la camioneta en San Juan de la Maguana. Esa camioneta tiene todo su documento. Máralo aquí, como lo puedo mostrar. Esas son las personas a quien yo le compro la camioneta. Máralo ahí. Y esa camioneta tiene todo su documento. Su acto de venta. Máralo aquí. Yo compro la camioneta el 17 de julio del 2009. Me la vende el señor Luis Fernando de la Rosa del Rosario. Aquí en San Juan de la Maguana. Se la vendieron aquí. A mí aquí. Usted tiene todo su documento. Sí, míralo aquí, como lo estoy mostrando aquí. Cuando se acercan los miembros de la policía a usted, por relación a la camioneta, ¿qué es lo que ellos me dicen a usted? Cuando los miembros de la policía se... Me paran. Me paré. Inmediatamente, en un sistema que ellos tienen, introdujeron la placa y la guagua. Me preguntaron, ¿a nombre de quién está la camioneta? Le dije, está a nombre de obras industriales. Ok. Váyase. Luego, me paran de nuevo y me dicen que la camioneta es robada. Le digo, pero yo no tengo problema. Yo tengo mi documento. Chequearon la matrícula y adelante donde va el bonete. Figurar y coincide todo con los papeles de la camioneta. Preso. Retratado y fichado en el decrim en San Juan de la Maguana. Yo no soy ladrón. Yo no robé camioneta. Yo compré la camioneta con mi dinero. 17 de julio 2009. Entonces, yo quiero que se entregue mi camioneta aquí en la policía y que se devuelva mi camioneta. Y que se investigue quién se la robó y quiénes no se la robaron. ¿Cuándo usted compró la camioneta? ¿En cuánto usted compró? La camioneta ya la compré en 110 mil pesos. A Marcial, uno que vende ajo en el mercado nuevo, en la puerta de arriba. Le dicen milquiade. Milquiade me vende a mí. Y Luis Manuel del Rosario es quien certifique el acto de venta a través del doctor Salvador Mateo. que era supuestamente el abogado de la compañía Obras Industriales. ¿Usted dice que la camioneta permanece en la dotación policial? Sí, aquí en San Juan de la Maguana. Ahí está la camioneta. No, Jailu Blanco 87. ¿Aún no se le entrega la camioneta? No, me tienen in verembro. No me dan una respuesta de nada. Nada. Entonces, ¿cuál es el llamado que usted le hace a las autoridades en cuanto a esta situación? Que como yo tengo mi documentación de la veracidad del vehículo, se me devuelve mi camioneta. Mira, mi camioneta y yo trabaja. Yo mi camioneta tiene su placa al día y su seguro al día. Mi licencia y todo está al día y está en la policía. Y tengo acá los documentos. Yo quiero que me entreguen mi camioneta. Porque si no me equivoco, hay alguien que está detrás de la camioneta. Primero, según el informe de la policía en San Juan de la Maguana, dice que fue en Santiago que pusieron la denuncia, que se la robaron en el 1997. El señor Manuel Mata. El señor Manuel Mata no tiene dirección ni tampoco puso cédula. Entonces, ahora publican que la camioneta, valga la redundancia, fue robada de la John F. Kennedy en Santo Domingo, recuperada en San Juan de la Maguana, pero no publican el ladrón de la camioneta. ¿A quién le encuentran la camioneta? No lo publican. Entonces, ¿por qué a mí me mantienen casi 48 horas preso y no me devuelven mi camioneta? Yo quiero que me devuelven mi camioneta y que la policía de San Juan de la Maguana haga el trabajo. Eso es lo que yo quiero. Yo no soy ladrón. Yo quiero que investiguen lo que me vendieron a mí la camioneta. Pues yo necesito mi camioneta. Pascual Vicente Concesión. Yo vivo en la Sánchez 144 y trabajo en Pasatiempo, Sesión Guasumal. Yo soy productor agropecuario y me dedico a la pecuaria y soy pensionado del Banco Agrícola y un veterano de las Fuerzas Armadas y al día de hoy en San Juan de la Maguana, llámese República Dominicana, nadie me puede señalar. Ninguno. Porque mantuve una hoja intachable en el Banco Agrícola y en las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Eso es lo que yo quiero, que me entreguen mi camioneta lo más pronto posible. Ahí ustedes escucharon el testimonio de Pascual sobre lo que le ha sucedido con esta camioneta. Solamente hay que pedirle a Dios que nos libre, que nos ilumine a cada uno de nosotros y que no permita vernos en una situación semejante. Porque imagínese usted, ese señor con todos los documentos de su camioneta, copia de cédulas de a quién se la compró, copia de cédula de la persona que le vendió al que él se la compró, matrícula original, acto de venta, todo tiene de la camioneta. Y ahora resulta que en el año 1997 esa camioneta, según la policía, se la robaron en la John F. Kennedy de Santo Domingo y supuestamente, supuestamente, ahora esta camioneta, esta camioneta que supuestamente es robada, se la ocupan a este infeliz, a este pobre hombre que compró su camioneta en Buenalit. Tiene su acto de venta y tiene todos sus documentos. Triste, lamentable este caso que le sucede al señor Pascual, a las autoridades que abran los ojos y que hagan las investigaciones pertinentes sobre este caso, porque de verdad, de verdad que es triste y lamentable. recordarle a ustedes que deben suscribirse a este canal, activar la campanita de las notificaciones, dar like, seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Recuerde que estamos rifando dos computadoras laptop de última generación y usted podría ser uno de nuestros ganadores. Muchas gracias. 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 Gracias.